AB Accesorios se agranda, tiene nueva sucursal. Compartimos el momento de la inauguración. Bueno, este nuevo AB, por ejemplo, surge de la manera de que hace un tiempo atrás nosotros queríamos, yo y mi familia, queríamos agrandar el negocio familiar que teníamos. Y bueno, entre idas y vueltas, qué sé yo, de la vida, nunca se pudieron. Hasta que un día paseando por el centro vimos un lugar nuevo y bueno, dijimos, esta es una oportunidad, agarré, me puse las filas y le metí adelante en el proyecto. El otro AB continúa, este es un nuevo emprendimiento. Claro, el otro AB continúa como normalmente está. Lo que sí es un AB más rejuvenecido, más remodelado, con nuevas propuestas, digamos, distintas al otro, pero el otro sigue atendido por Adelina Bayer y este ya sería una onda más juvenil, digamos. ¿Qué vas a ofrecer? ¿Quién cruce las puertas de este nuevo local con qué se encuentra? Y acá encontramos carteras, accesorios así de moda más modernos, más para la gente joven y también tenemos algo nuevo que vamos a implementar la parte de hombres. Así que encontramos accesorios de hombres, morales, pulseras, corbatas y ahora que estamos aprovechando el Día del Padre también tenemos nuevas novedades y regalitos para ellos también. Bien, vemos quien quiere un estilo urbano encuentra acá. Sí, tenemos urbano, tenemos también algo más elegante de fiesta, de noche, en realidad para todas las propuestas, para todos los momentos de la vida, digamos. La correntina y el correntino es muy coqueto y acá va a encontrar algo para acentuar un look. Exactamente, acá podemos asesorar, ellos vienen y dicen tenemos esto para ponernos, no sabemos cómo empezar y acá le vamos lookeando de acuerdo a sus necesidades y siempre para que salgan espléndidos en la noche. El nuevo AVE, ¿dónde está ubicado? Bueno, el nuevo AVE se encuentra en Mendoza 769 y hoy abrimos las puertas así que están bienvenidos para cuando ustedes quieran venir. Felicitaciones Gonzalo. Dale, muchas gracias. Felicitaciones Gonzalo.